¡Buenas! ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos hoy? Vamos a cocinar una selva negra, ¿sí? Esa tortita, chocolate, crema, unas cerezas, súper, súper a mi estilo, con lo que tengo acá en casa, vamos a ver qué es lo que hay. Dale, nos vemos. Bueno, vamos a empezar entonces. Acá tenemos un bizcochuelo que lo hicimos de chocolate. Mirá, yo ya lo corté, ¿ves? ¡Ting! Está bonito. Bueno, un bizcochuelo en otro de mis videos tengo como hacer bizcochuelo, pero es por cada huevo 30 azúcar, 30 de harina, ¿sí? Y le puse cacao amargo, ¿sí? No es nada difícil. Vamos a empezar con la crema. Acá tengo cerezas al marrasquino, que como no tengo kirsch, vamos a hacer un almíbar, para después mojarla, con las cerezas, ¿sí? Vamos a poner un poquito de vodka, ¿sí? Y un poquitito de azúcar, ¿sí? Y con eso vamos a hacer así un almíbar un poquito alcohólico, ¿ok? Despacito, ahora esto va a ir tomando temperatura, tranquilo. Y ahí lo dejamos, que se reduzca un poquitito. Y vamos a usar eso para mojar la tortilla. Mientras tanto, este recién lo saqué del freezer. Y acá tengo crema, que también lo que estaba en la heladera. Una buena crema, de buen tenor graso, si conseguís. Yo acá voy a poner medio kilo. Espero que me alcance. Si no me alcanza, me quedará finita, ¿sí? ¿Sí? Si te gusta con mucha crema, le pones más. Yo te voy a decir ahora lo que yo estoy usando. Tengo medio kilo de crema. Y acá ya tamicé azúcar impalpable, que yo uso una cucharada de azúcar impalpable por cada 100 gramos de crema, ¿sí? Así que acá tengo 5 cucharadas de azúcar impalpable, así, copetudas, ¿eh? Y una cucharada de leche en polvo, ¿sí? Ese es uno de los secretitos para usar, para que no se te caiga la escuela crema y se mantenga bien montada, ¿ok? Siempre le pones un poquitito. También podrías ponerle gelatina sin sabor. Pero, ¿qué pasa con la gelatina sin sabor? Le va a dar otra textura, te la va a dejar como más dura. Por más que lo pongas un poquitito, siempre va a cambiar la textura. Entonces, lo que hago acá es mezclar un poquitito el azúcar con la crema, ¿sí? Para que para la batidora después sea más fácil. Esto lo llevamos acá atrás. Esto ya está calentando. Vamos a poner esto aquí. Y ahora se viene el ruido, entonces. Mientras que esto hace ruido, no sé, bailamos el tamaño. Dale. Listo, ¿ves? Ya está. Listo, ya está. Esto lo dejo un segundito más y hay que esperar que enfríe, ¿ok? Así que me llevo esto a la heladera. Y después nos vemos. Vamos a dejar esto en reposo un ratito en la heladera. Ok, entonces. Vamos a hacer así. Acá tengo la crema. Acá tengo el licorcito. Acá tengo estas que dejé unas más grandes para arriba. Y las otras las corté en dos o tres. Un poquito de chocolate picado. Y hice como unos rulitos que los tengo en la heladera que no sé si van a salir. Así que si no están los rulitos es porque no salen. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer así. Miren. Vamos a separarlas. Un toque. La base no la vamos a mojar demasiado. ¿Sí? Porque después se te cae el tronco. Y si le querés poner un poquito más en los bordes, no le pongas. ¿Sí? Que es lo que la va a sostener. Porque si no se te va a desmoronar enseguida. Ok. Ahí. Pimpa. Un poquito de crema. Esta crema que parece así como mucha, me parece que no me va a alcanzar. Pero vamos a intentar que fuere lo que pudiera ser. Vamos a tratar de no ponerle demasiado a cada pozo para poder formar la torta. O le vas a poner toda, toda la que pudiera. De todas maneras, ahí, viste que hay lugares donde les gusta con mucha crema. Hay lugares que les gusta con mucha crema. Le vas a poner algunas de estas. Así que están en pedacilios. Vamos a ponerle... Unas de estas. Ahí. Humedad. El falso Kirsch. Sabe muchísimo. Muy, 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 muy caro. Entonces no... No se puede. La tardinia limpio. Un toque de esta. Con prodigida. ¿Sí? Tec, 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 tec. Recordate que le pones... Toda la cantidad que quieras, ¿eh? ahora estoy tratando de hacer alcanzar porque me quedé cortina como acá siempre usamos los que tenemos cuando hay hay y cuando no hay no hay y este vamos a mojarle acá un poquito yo le voy a poner nueces también que nos lleva a la selva negra se me había antojado ahí ahí ok vamos vamos a ponerle un poquito acá a ver como vamos a hacer para tratar de tapar todo que lo hubiera ganado de elegir a torta ¿no? a ver aquí así 6 2 3 10 13 2 1 1 2 2 2 2 2 Ahora voy a limpiar esto y te lo voy a mostrar terminado, ok, no es una maravilla porque ustedes la pueden hacer más prolija, ahí vengo, voy a buscar el freezer, estos cosos que quedaron más o menos, ok, son unos ruletes que se los clavan así, cachai, a donde quieras, si es grande te lo rompes, así como para darle un toque de altura, si piriripi, pala, ok, bueno, estos cosos no tengo ahora los acetatos acá, acá tengo los sucios, pedacitos de acetato, es chocolate cobertura, ok, así que lo vas a pasar con una espaturita, una vez que estás derretido, o baño maría, o microondas, de a poquito, pulsos de 20-30 segundos, y una que no tenés, lo ponés, lo doblás, heladera, y champinola, ponéle más crema para cuando me quede cortina, si, no te la puedo cortar, ahora si era corto, se desparraba toda porque necesita heladera, y le voy a meter un par de horas en el agregado, si, bueno, si les gustó, haganla, la receta es esa, después ya saben, un poco más, un poco menos, si, suscríbanse, y si te gustó, tomen la campanita para que llegue, la que te gustó, compartir, o si, vale, yo me quedo con un don, yo por aquí, adiós. ¡Gracias!